Debido a la buble act, los buques se aseguraron individualmente. Es decir, los miembros del club pasaron a ser asegurados y aseguradores de sus propios buques. El comité de directores decidía qué buques podían ser admitidos en la asociación e incluso con qué capitanes. Los gerentes que eran expertos en buques, normalmente capitanes retirados, procedían a la inspección de los buques candidatos a entrar en el club. Los clubes no expiden pólizas de seguros a sus asegurados, sino que los admiten como miembros en la sociedad, adquiriendo la condición de socios de la mutua de seguros. Estos riesgos, cubren desde las reclamaciones efectuadas al armador por los daños sufridos por las personas involucradas en el tráfico marítimo, hasta los daños a instalaciones de tierra u otros buques, remoción de restos y los importantísimos de polución. El club de PEI no está asegurando el propio buque, sino al patrimonio del naviero frente a reclamaciones a terceros y la cobertura está limitada a la responsabilidad del asegurado que surja del manejo y explotación del buque. Riesgos cubiertos por los clubs Los riesgos que cubren los clubes de PEI son de las siguientes clases. Clase 3 Protección e indemnización Clase 4 Guerra Clase 5 Huelgas Clase 6 Flete, demora y defensa Huelgas Clase 5 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 Gracias. 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 Gracias.